Muy buenos días mis queridos ciberescuchas y cibernautas, les saluda Teresa Salazar. Estamos a 29 de agosto de 2020, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la mejor información, la información precisa y relevante de este día y sobre todo para que usted esté muy pero muy bien informado. Y bueno pues vamos a comenzar con lo que nos dicen los principales diarios de México, no sin antes decirles cualito Nali, buongiorno, good morning, bareb, andubra, etubra. Son 6 de la mañana con 46 minutos, 6 de la mañana con 46. Vamos a comenzar este sabadito espectacular con la mejor información desde el sur de la Ciudad de México. Vamos a con la mejor información de este fin de semana. Y bueno pues, perfil andar, aplicación asesor de AMLO, abandonará el bronco Laconago, extienden a 6 estados los bloqueos a trenes, padece corrupción Bahía de Acapulco, imputan a Collado, tráfico de influencias y se apaga la locura de Manuel Valdés. Y bueno, según en Hermanos contra Crisis Económica murió Chadwick Boseman, actor de Pantera Negra, la estoica Lidia Jorge y quieren Mariana Zaragoza ser actriz. 10 anuncios para celebrar el Día de Gamer, alerta a la corrupción en sistema de justicia y pone en juez ultimátum en caso Jarrington. Investiga a IMSS en el Nuevo León, muerte de niña con cáncer. Y top models mexicanas, dice, jóvenes y talentosas. Exhiben petróleo y rezago en Pemex y acusan acecho del crimen. No se negoció nada con el PT, dice Serrano. Tenía un ratito que no veíamos a Serrano, ¿no? Por acá ya tenía, creo que desde el 2012, como 2012, 13, 14, por ahí, que fue cuando hizo su aparición, ¿no? Así es que, bueno, inicia tu jardín de plantas carnívoras y van por biogás en seda. La loca vida del loco Valdés y el boom de la nostalgia automotriz. Elena Ferrante se desborda. Lugares extremos donde prueban autos nuevos y los unen un fin ciclovía permanente y que el COVID no termine con tu relación. Debe América aprovechar su calendario y botas mexicanas al estilo Cowboys. Y bueno, ya va entrando, vamos entrando a la última parte, a la tercera y última parte de este año, ¿no? Entrando septiembre, estamos a días de entrar a septiembre. Y bueno, lanza Felipe Calderón, spot contra la cuarta transformación. Toman DC en contra del racismo. Y bueno, pues esto es lo que tenemos como primera información. Vamos a ver qué nos dice la prensa, ¿no? El caso, estaremos hablando aquí del caso de CEP, cómo están las clases en línea. Ya estamos viendo algunas clases, pero estaré haciendo una crítica sobre las clases en televisión. Digo, ayer los felicité porque en verdad me asombró, me impresionó, me impactó el esfuerzo de los chiquitines por tomar clases, la emoción y todo esto, ¿no? Pero lo que están dando, esto en clases en línea, ¿no? Pero vamos a ver lo que están haciendo el gobierno. También por ahí el gobierno está tomando frecuencias de radio para impartir clases en radio, en Chiapas y también en Oaxaca. En algunas estaciones del radio que tienen cobertura a Oaxaca y a Chiapas. También déjenme comentarles que vamos a ver lo que nos dicen o lo que hay en cuanto a contenido. Les doy un adelanto. En cuanto a contenido de la CEP, hay muchos refritos. Hay algunos programas que sí están bien como para Canal 11, ¿no? Para divertirse un sábado los chiquitines, pero no para llevar una continuidad dentro de lo que sería. Parece ser que nada más las televisoras, pues metieron lo que se les encontró, ¿no? Los programas que tuvieran un contenido educativo, pero no tienen ni pies ni cabeza. No tienen un inicio, no tienen un fin. Debería de ubicarse en módulos, ¿no? Deberían de hacerse las clases. Yo creo que ya tuvimos más de cuatro meses para que fueran planeando o haciendo nuevos contenidos. Hicieron refrito. Pero no tienen ni pies ni cabeza en el sentido que no tienen un orden. No tienen módulo 1, módulo 2, módulo 3, tema 1, tema 2, tema 3. O sea, exigen demasiado la CEP que tiene que haber una introducción. La CEP exige demasiado a los maestros que tiene que haber una planeación día con día, una retroalimentación, ¿no? Recolección de evidencias, ¿no? También que exija, exista una coherencia entre lo que se dice en la clase con el plan educativo. Y no lo hay, así como tal, no hay tanto. Creo que lo que más se aproxima son las clases de inglés y también las clases de inglés tienen un nivel un poco bajo, ¿no? No pasan, siempre lo he dicho, perdón que lo diga del verbo to be, ¿no? Y ese es el problema que siempre hemos tenido con respecto a la educación en México. No nada más es meter cualquier contenido y cualquier programa no improvisado, pero sí que no tenga ni pies ni cabeza ni relación con el temario. Se tendría que tener, por ejemplo, si ya empezó el curso, bueno, ¿cómo inician el curso? La clase de bienvenida, la segunda clase que se va a dar, la explicación del temario, la tercera clase, ¿qué es lo que van a hacer, no? Ya empezar con el inicio y dependiendo el grado, dependiendo, ¿no? El grado, el nivel académico, ¿no? ¿Qué es lo que se van a dar? Sumas, restas, multiplicaciones, ¿no? Que vaya de descendente a ascendente el nivel y un progreso paulatino en el conocimiento. Y esto, pues, no se está dando. Yo estoy viendo los programas y de repente como que dice, ¿y esto qué relación o en qué tema van o cómo van, no? Y bueno, así es un poquito lo que estamos viendo. Haremos el análisis oportuno con los programas, tal cual. Así es que, bueno. Dos personas mueren luego de que habían sufre choque contra un edificio en Florida, Estados Unidos. Personas que se encontraban, ¿no? Personas que se encontraban en el lugar, lograron captar cómo ocurrió el accidente. Y recibe ráfaga de balazos tras abrir las puertas del elevador. Cae el líder de los chulos que operaba en Ecatepec. Y violó en repetidas ocasiones a una menor de edad en el Estado de México y ya fue detenido. Y bueno, historias suicidas. Vean nada más qué horrible. Y bueno, el América se despide del Loco Valdez, su aficionado número uno. La tormenta tropical Hernán provoca lluvias torrenciales en Baja California Sur, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Cerrejero intentaba abrir negocio en Cuernavaca. Fue sorprendido por propietaria. Y bueno, vean aquí la sonrisa de este hombre. Murió el comediante mexicano Manuel El Loco Valdez. La Secretaría de Seguridad Civil implementa dispositivo de vigilancia y vialidad con motivo del examen de admisión del IPN. Y vean, los maniquís. Determina el gobierno de la Ciudad de México si en 10 días se pasa semáforo amarillo. Yo creo que todavía no y posiblemente recaigamos en el rojo. Y la encontraron en un charco de sangre dentro de su domicilio en Iztapalapa. Fieles devotos a San Judas volvieron al templo de San Iolipito. Y bueno, vean ahí la foto, dice... El Loco Valdez conoció a Cristian Castro luego de 30 años. Y eso porque decían, está igualito, ¿no? Y se sabía del, un poco así como que chisme, ¿no? El amor, el amor clandestino de Loco Valdez con Vero Castro. Y que bueno, que al final no fue tan clandestino, ¿no? Y bueno, pues, digo, toda la cara de Loco Valdez. Y bueno, pues, estamos enfermos de tristeza, dicen desplazados de Sinaloa, que nadie ve en la pandemia. En América se despide de Loco Valdez, vean. Y bueno, esto es lo que nos dice la prensa. Vamos a ver lo que nos dice la jornada el día de hoy. Y bueno, recuerden que tenemos la mejor información en periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Comuníquese al WhatsApp 5545789182 para tener toda la información. Algunos datos que a veces es un poquito... Son más fluidos en WhatsApp. Así es que le pedimos que se comunique. Y bueno, informe diario de la Secretaría de Salud sobre coronavirus COVID-19. Tras seis meses de inicio de la pandemia, son ya 63.146 decesos. Ingresos del gobierno retroceden en julio 10.7%. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. AMLO habrá juicio y castigo si AMSA no repara el daño. La soya, dice, midávalo seguir con etileno 21 a pesar de desventajas. Federación al corriente con entrega de dinero a estados, dice el presidente. Nos estamos jugando la democracia y el proyecto del país, dice Sánchez Cordero. En el peor momento se cuenta con el gobierno, el mejor gobierno, dice AMLO. Y diputados del Estado de México plantean consulta pública por municipio 126. Juez niega desbloqueo de cuentas de Ramón Pequeño. Grupo Modelo pagará 2.000 millones de pesos por impuestos atrasados. Congelan cuentas ex líder de Sud Notimex. Y bueno, están en Notimex. Hay que empezar a investigar también a la radio pública mexicana, ¿no? Y presenta PRD quejante el INE contra el spot de segundo informe de AMLO. Y gobierno provoca catástrofe en poco más de 20 meses, dice el PAN. Con 47 diputados, uno más que el PRI, PT, defiende presidir San Lázaro. Niegan suspensión contra orden de captura de a Olga Sofía, hija de Duarte. CNH aprueba perforación de pozos petroleros a Slim y a Shell. Gobierno argentino confía en reestructurar deudas tras fin de plazo. Comisión Federal de Electricidad restablece servicio eléctrico a 98.5% de afectados por Hernán. Sectur anuncia creación de museos de la hotelería mexicana. Y bueno, en muchos lados de la república se quejan de falta de agua, de luz por los huracanes, de servicio de internet, ¿no? Entonces imagínense cómo están por allá, por estos estados. Bueno, opositor argentino amenaza a la vicepresidenta Cristina Fernández. Y rescatan en Georgia a 40 niños en peligro de trata y tráfico sexual. Proponen en Argentina impuesto a fortunas mayores de 2.5 millones de dólares. Gobierno de Argentina autoriza reuniones al aire libre. Y cuando Donald Trump sopesó la posibilidad de rostizar a migrantes en la frontera con México. Y no sabemos cuándo volveremos a la normalidad en la frontera. Trump usa electoralmente a inmigrantes para negar su crueldad genófoba. Dejen de comentarles que ya Rusia está apareciendo por Alaska. Todo el mundo pensaba que Rusia podría entrar por, o no, China, por Argentina. Pero no, están entrando por Alaska. Y ya ayer lanzaron un ultimátum a Donald Trump que si no arregla el asunto de protestas en su país, en Wisconsin, ¿no? En California, ellos van a tener que meter a su gobierno, a su personal, a su ejército para calmar la situación. Esa fue la información de RT que en unos minutos vamos a poner a su disposición. Y bueno, pues así de fuerte está el asunto. Vamos, vamos a escuchar. El Comando Norte de Estados Unidos y el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, la NORAD, están monitoreando de cerca a un submarino ruso que emergió cerca de Alaska el 27 de agosto. Seguimos de cerca los buques de interés, incluidos los buques de guerra militares extranjeros. En nuestra área de responsabilidad, Comando, dijo en Twitter. No estaba claro por qué salió a la superficie el submarino. El Comando Norte de Estados Unidos dijo que no había recibido ninguna solicitud de asistencia de la Armada rusa u otros marineros en el área. Siempre estamos listos para ayudar a los que están en peligro, decía el tuit del Comando. Añadió también que la actividad marítima rusa se está llevando a cabo en aguas internacionales fuera del mar territorial de Estados Unidos. Funcionarios militares estadounidenses dijeron a Associated Press que el submarino emergió durante un ejercicio de juego de guerra. La presencia de barcos rusos causó preocupación entre los barcos de pesca comerciales estadounidenses en el mar de Berín el 26 de agosto, dijo la Guardia Costera de Estados Unidos. Varios barcos pesqueros notificaron a la Guardia Costera que se habían encontrado con los barcos rusos y estaban preocupados, dijo el portavoz de la Guardia Costera, Kip Watlow, el 27 de agosto, según la AP. La Guardia Costera se puso en contacto con el Comando de Alaska en la base conjunta Elmendorf Richardson que confirmó que los barcos estaban allí como parte de un ejercicio militar ruso planificado de antemano que era conocido por algunos oficiales militares estadounidenses, dijo Watlow. Watlow no tenía información sobre el alcance del ejercicio o cuántos buques rusos estaban involucrados. Y bueno, pues ahí está el asunto, ahí está el asunto, así está, recuerden darle un clic, un suscribir a nuestro canal y bueno, pues eso es lo que se está gestando en redes sociales con respecto a Rusia y bueno, esto que dice RT en donde ya le están dando un ultimátum a Donald Trump que arregle las cosas, ¿no? ¿Quién exhibe sus capacidades en el viatrón de tanques de los juegos ARMY 2020? ¿Investiga en feminicidio de menor desaparecido al ir a imprimir su tarea? ¿Y muere actor de la Pantera Negra Chetquit-Bosem? También los distintos tipos de vacunas que saldrán al mercado, Argentina producirá la vacuna de Oxford. Y bueno, ¿qué estaciones del metro han cambiado de nombre? Recuerden que ya cambió la del Zócalo, bueno, Zócalo de Nostitlan, ¿no? Así es que bueno, ahora, y bueno, también tenemos transportistas urbanos y autoridades que alcanzan acuerdos preliminares para reactivar el servicio. Desafío sobre fuego en Latinoamérica. Y bueno, también en Coyoacán hay campaña de salud para locatorios en el mercado verde. Alerta sísmica para México-Japón. También hay alerta volcánica en México. Dice, voy a seguir luchando por los presos políticos, madre de requensins. También solicitan que comparezca el presidente Moreno a comisión que investiga a Eliseo Azuero. Síndrome post-COVID, la incógnita de los problemas crónicos después de la infección. Atentados en la Araucanía. Gobierno indica que huelga de hambre aumentó la violencia. Ya Francia y Rusia se están pronunciando con el tema de Bielorrusia. Así es que así tenemos ahorita. Dice, la aceptación de la precandidatura es personal personal. Asegura Diana Atamaint. Alondra de la Parra cuenta las inspiraciones de la orquesta imposible. Y bueno, pues esto es también. Suman ya 585 mil contagios y 63 mil muertes en México por COVID. Publican también nuevo reglamento para acelerar deportaciones. Y manifestaciones antirracistas toman las calles de Washington. Vamos a ver. Este viernes decenas de miles de estadounidenses congregados en la capital Washington desde diferentes ciudades conmemoraron el aniversario de la marcha de 1963. Y el discurso de Tengo un sueño de Martin Luther King. Las marchas de este año son más políticas e indignadas. El camino que tenemos por delante no va a ser fácil. Pero sí, trabajamos juntos para desafiar todos los instintos que nuestra nación tiene para volver a Estados Unidos y combinar la sabiduría de los guerreros de la justicia desde hace mucho tiempo con la energía creativa de los líderes jóvenes de hoy. La protesta del viernes, llamada marcha por el compromiso Quítese la rodilla del cuello, fue planeada a raíz de la muerte de George Floyd, asesinado en mayo por agentes de la policía a sangre fría. Durante esta marcha, las familias de las víctimas de la brutalidad policial hacen un fuerte llamado a la justicia denunciando el silencio del mandatario. Se esperaba la reacción de él. No ha hablado de la violencia, de la opresión negra, ni nada. Ignora todo el tema. No lo está reconociendo. Así que eso significa que no va a ser un día consecutivo. No lo está reconociendo. Un montaje alcaldesa sobre descargas de aguas negras en Acapulco. Muere Tucán encontrado en la Ciudad de México. Profepa no acudió a su rescate. Y bueno, Sheinbaum presume su cachito e invita a los ciudadanos a participar en la rifa del avión presidencial. Muere a los 43 años. Chadwick Boseman, intérprete de Black Panther. Y reconoce a gobernadora Pavlovich, a quienes trabajan en favor de los adultos mayores. Y bueno, estoy muy triste por la pérdida de mi padre. Así se despide Cristian Castro de Loco Valdés. Gobierno del Estado regulariza predios del complejo hospitalario en San Bartolo, Coyotepec. Melania Trump se vuelve viral tras extraño gesto de después, dice, de saludar a Ivana Trump. Y este, dice, grupo modelo sede ante el SAD y paga 2.000 millones de pesos por adeudos fiscales. Se produce 4.550 programas de televisión. Regreso a clases Esteban Moctezuma. Y juntos buscamos mejores condiciones para el abrazo trabajador del Estado a Ispuro Torres. Link veo punto 9. Nuevo dispositivo de Neuralic que ayudará a personas con problemas neurológicos. Naucalpan celebra foro virtual para jóvenes. Gobierno del Estado de regularización. El Gobierno del Estado regulariza predios del complejo hospitalario de San Bartolo, Coyotepec. Y Naucalpan celebra foro virtual para jóvenes. Playa La Ropa recibe de Ciguatanejo la certificación Blue Flag. Y bueno, se reforzarán la seguridad con 1.500 cámaras de vigilancia en San Luis. Astudillo abre hospital tras 10 años. También, bueno, pues esto es lo que nos dice 24 horas. Vamos a ver qué nos dice Excelsior hoy, ¿no? Suman 10 estados en amarillo, 1 en rojo y 6 meses del primer caso del contagio. Y si va a consulta popular, costaría 8 mil millones de pesos. El INE proyecta este monto para elección del 2021. Y bueno, pues también el PP es la tercera fuerza en San Lázaro. Pero PRI advierte que también podría ampliar su bancada. Esto nos lo dice Excelsior. Y bueno, Santiago Nieto urge a reforzar la Fiscalía Electoral. Se busca evitar dinero ilícito. Autonomía de CNDH se ve amenazada. Acusan, señalan diferencias políticas. Maestra se desespera y se corta las venas en Morelia. ¿Cómo ven? ¿Usted cree que el fuero presidencial debería desaparecer? El 89% dice que sí, el 11% dice que no. Y Gentilman ofrece su libre acceso a julio-agosto. José Moro reconocido en los premios UEFI Iberoamérica 2020. Cupra Ateca Limited Edition llega a México. Y Susana Palazuelos te enseña a preparar pozole y ceviche desde casa. ¿Cómo ven? Y lo que puedes comprar con tu recibo de Telmex. Y no lo sabías. Imagínese. Utensilios para la casa. ¿No? Línea blanca. Estufa, refrigerador, lavadora. Y bueno, una rica. Hoy es sabadito. Está frío el sábado. Es un rico sábado para tomarse un café. Un delicioso café. Dice que no te quite el sueño. No es café de café. Disfrútalo. Y bueno, también. También muere Chatwit Bozemán, protagonista de Black Panther a los 43 años. Lidia Jorge. Sus textos preví. Provienen de la vida. Y Tecatito Corona a su año. Se lleva el MVP. Gracias por las risas, loco. Manuel Valdés, 1931-2020. Y bueno, privados. Dejan atrás a Pemex en importaciones de gas LP. Contra Torre Ajufi. Y hasta las últimas consecuencias. Dice Sheinbaum. Y enfermedad obliga a Shinzo Abe a dimitir. Provén 118 mil muertos por COVID en diciembre. Hay una baja sobre una estimación anterior. Ajustan al alza proyección de muertes en Estados Unidos. Impacto del COVID. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy Excelsior. Vamos a ver nada más lo que nos dice la jornada. Y bueno, presenta PRD queja contra AMLO. Digo, también ante el INE por el spot del segundo informe. Y gobierno provoca catástrofe en poco más de 20 meses. Y con 47 diputados, uno más que el PRI-PT, defiende a presidir San Lázaro. Niegan suspensión contra orden de captura a Olga Sofía de Hija de Duarte. Y bueno, pues esto es lo que tenemos en la información. También propone Argentina impuesto a fortunas mayores de 2.5 millones. Vamos a ver también qué nos dice el Servicio Sismológico Nacional. Sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca. Otro de 3.5 también en Pinotepa Nacional. 3.9 en suroeste de Salina Cruz. Uno de 3.5 en Salina Cruz, Oaxaca. Otro de 3.5 en Coyuca de Benítez Guerrero. Otro de 3.9 en Catahuatán, Chiapas. Uno de 3.8 en Ixtepec, Oaxaca. Uno de 3.7 en Río Grande, Oaxaca. Uno de 3.7 en Colcolman, Michoacán. Otro de 4.2 en Pinotepa Nacional. Ayer a las 10.01 minutos y 02 segundos. Y otro de 3.8 en Mapastepec, Chiapas. Así tenemos la información. Otro de 4 en Crucecita, Oaxaca. Y otro de 3 en Cualcolman, Michoacán. Vamos con el Cenapred. Ayer les informé que, bueno, estaban aumentando las exhalaciones. Hoy no ha cambiado mucho lo que sería la información. Sin embargo, déjenme comentarles que el semáforo de alerta volcánica está en amarillo fase 2. El Cenapred nos exhorta a no acercarnos al volcán y sobre todo al caráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Se identificaron 268 exhalaciones acompañadas de gas volcánico y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza. También se registraron 44 minutos de tremor. Sin embargo, durante las primeras horas de la mañana se pudo observar la emisión de gas volcánico que se dispersaba al noroeste. El semáforo de alerta volcánica está en amarillo fase 2. Hasta aquí la información. Pásesela bien. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Regresaremos al rato con un poquito más de información. Vamos a estar pendientes de lo que sucede, el cambio que tiene el Popocatépetl durante el transcurso de ayer hasta hoy. Recuerden que a las 11 de la mañana cambia el reporte, se actualizan los datos. Son 7 de la mañana con 40 minutos. Todavía tenemos datos de ayer. Así es que bueno, pues estaremos al pendiente si le estaremos informando en este día. Pásesela bien. Pase un sabadito espectacular. Tómese un riquisísimo café en esta mañana que está así calientito, delicioso. Yo preparo unos muy, muy ricos. Así es que pásesela bien. Nos vemos mañana y pase este fin de semana con los abuelos. Cuídelos. No, pues visítenos, pero con todas las medidas sanitarias correspondientes, ¿no? Y bueno, pues por lo menos háblele por teléfono, mándenle un videochat, ¿no? Y que no os pasen desapercibidos porque desde ayer hasta el domingo va a haber de alguna forma gente que, pues, si los tiene en casa, pues los celebre o los festeje, ¿no? Y déles un abrazo, en verdad. Eso de, sí es importante la sana distancia, pero también es importante. Algunos dirían, ya nos casi, casi nos vamos a morir, ¿no? En esta situación no sabemos quién, quién puede estar infectado o no. No sabemos quién puede estar infectado o no, pero por lo menos déles y envíales un abrazo de corazón, ¿no? De ese de corazón. Así es que, bueno, pásesela bien. Un beso y un abrazo para todos los abuelos, para toda la gente y un abrazo para toda la gente que está perdiendo su familia por esta pandemia. Mi nombre es Teresa Salazar, estamos haciendo historia. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa. Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Indotraudiente, estamos haciendo historia.